Música Música Que yo recuerdo, se en mi mente estarán Cosas muy lindas que no voy a olvidar Luchando por cariño y pasión La luna fue testiga de nuestro amor Pero llegaste a darme cariño a mi corazón Junto conmigo, cosas del destino Nos puso a los dos y tu sonrisa me enamoró Con virtud de ver las estrellas, cariñas aquellas Y la luna no me dejó Recordándola siempre a ella, a ella, a ella Música El príncipe de la cumbia Power Boys Fue solo un gusto, al vernos tú y yo No imaginé que fuera un gran amor Yo en nuestra vida, hoy que nos irá Juntos los dos, vamos a triunfar Pero llegaste a darme cariño a mi corazón Junto conmigo, cosas del destino Nos puso a los dos y tu sonrisa me enamoró Música Por fin pude ver las estrellas, cariñas aquellas Y la luna no me dejó Música Recordándola siempre a ella, a ella, a ella Música 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 Música